Nosotros, entre tanto, continuamos con el programa y uno solo, de repente, todavía solo, sin todo el apoyo que se necesitaba, pero decidido a pelear hasta el último minuto, estamos hablando, por supuesto, del candidato por el nacionalismo, estamos hablando de Daniel Urresti, él era quien, cansado de esperar el respaldo varias veces pedido, hoy asegura que una de sus banderas de llegar a la presidencia será investigar a todos, 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 y que no es el candidato de Ollanta Humala ni de Nadine Heredia. Vamos con un reportaje de Vanessa López y Carlos Brau. Yo estoy representando al Partido Nacionalista, yo no estoy representando al gobierno, ni estoy representando a Nadine ni al presidente Ollanta. El ex ministro más controversial del gobierno, ahora va tras la presidencia, se define como izquierdista moderado y trata de desvincularse de Nadine Heredia. Yo me estoy tratando de llegar a la presidencia para cubrir errores o para cubrir algo malo que se haya hecho. Y obtiene reparos a la hora de hablar de sus contrincantes. No sé, ¿a quién te refieres? ¿A Barney? ¿A Barney? ¿Qué cosa es Barney? Creo que era un dinosaurio o algo así. ¿A Keiko? Miren, sí, me gustaría dirigirme a la sobrinísima, la sobrina de Vladi, ¿no? Ya no queremos más corrupción. Sobre Guzmán, el Estado desde cuando se inició la transferencia del gobierno participó en la transferencia. O sea, ¿no estoy siendo sincero? Por supuesto que no, él se está limpiando, o sea, él quiere ser virginal. No se confíen en las encuestas porque no están reflejando la verdad. La única verdad que reflejan las encuestas es la de Alan, pues que ese sí está J. Acuña, ¿no se cree que ya salió de carrera ya? ¿Y para la presidencia? No, ya está muerto, está muerto. Los que vamos a dar la sorpresa somos, en este caso soy yo, ¿no? Esta semana el Poder Judicial no admitió el pedido de prisión preventiva en su contra. Por el asesinato del periodista Hugo Justíos, lo que para él significa, en buenas cuentas, que esta carrera a paso lento tras el sillón presidencial continúa. ¿Has escuchado cómo me dice aquí la gente? Me dice papi. Papi significa, este, tú eres mi jefe, no, o sea, te reconozco, o sea, yo me subordino. Entonces, ¿ustedes qué es? El papi del Callao. ¿Qué tal gente, cómo estamos? Desde el Callao, el exministro del Interior explica sus propuestas para combatir la inseguridad, su principal arma para conseguir su voto. Si en dos años yo no soluciono todo el problema a nivel nacional, adelanto las elecciones y me voy, por inútil. Pocos conocen que Daniel Urresti Alera salió de Huancabamba a los cinco años, con su madre, cuatro hermanos y mucha necesidad, en busca de ayuda para su padre que había sufrido un derrame. Desde niño transitó por el camino de la pobreza. Aprendió que si no ayudaba en la casa, el roído y apretado monedero familiar ese día no llenaría el estómago. Aquí invadió mi madre, invadió este medio lote, lo que hizo fue... Lo que es la Casa Blanca ahora. Lo que es la Casa Blanca ahora, ¿no? Eso al principio era una estera. Claro, era cuatro esteras. ¿Y usted vivió en una estera? Yo vivía aquí a los cinco años. He trabajado primero como canillita, después alquilando chistes, vendiendo chistes, después en una fábrica que se dedicaba a lo que eran cueros, ahí estuve como año y medio, dos años y pasé a trabajar en construcción. Hoy, más de 50 años después, sigue llevando sus pasos hasta esa misma casa de esteras, en San Martín de Porres, que hoy se ha transformado en esta, donde aún Doña María lo espera. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Mi hijo. ¿Qué tal era de pequeño su hijo? Ni me pregunte, porque era un amor, todos, pero claro, él fue el primerito. El más bonito. ¿Por qué tendría que la gente que votar por su hijo para presidente? Tendrían que votar porque él es una persona que cumple lo que promete. Para Urresti, esta caricia es el mejor de los alientos, con un beso que siempre terminará de ser insuficiente. Le sigue agradeciendo a Doña María, el haberle enseñado a jamás rendirse, como él mismo cuenta. ¿Qué estás cocinando? Sí, he tenido que preparar algo. Con cuidado, mami. Cuidado, cuidado, cuidado. Con cuidadito. Chao. Chao, ya me vemos. Un bebé, ya. Chao, chao, mami. Ya, ok. Felicidades. Ya, gracias, tu bendición. Bendito sea. Gracias, señor. Ya, ya. Gracias, mamá. Que Dios te bendiga, hija. Ok. Yo represento a la base nacionalista, si no voy a clagotear a nadie. Ha cambiado el polo blanco por el negro. Dice que así lo reconocen más por ser un ícono contra la inseguridad. Daniel Urresti es el nuevo rostro del nacionalismo. Es quien ha asumido la responsabilidad de llevar adelante una campaña por el partido del gobierno. ¿Se ha arrepentido de lanzarse a la presidencia con el partido nacionalista? No, no, en ningún momento. Que quede totalmente claro lo siguiente. Yo estoy representando al partido nacionalista. Yo no estoy representando al gobierno, ni estoy representando a Nadine, ni al presidente Ollante. Es decir, yo no estoy tratando de llegar a la presidencia para cubrir errores o para cubrir algo malo que se haya hecho. Al contrario. Eso es lo que se cree. Bueno, entonces, ¿se están creyendo mal? Pues porque yo lo primero que haría es impulsar una investigación a todos los funcionarios. ¿Le va a poner la lupa si usted se saldiera a presidente de Nadine Heredia? ¿La lupa encima? Todos, todos. Vamos a impulsar la investigación de todos. Urresti es un león. Urresti ha vivo. ¿Por qué siguen los del presidente Petro Perú y sus funcionarios en sus cargos? ¿Por qué? Después de estos derrames de petróleo. O sea, yo no entiendo, no entiendo. Porque yo lo que hubiese hecho es inmediatamente, no solamente destituirlos, sino denunciarlos. Cedapal. Estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el agua, Cedapal, no se puede privatizar. Esa es mi posición. Pero para que se mantenga dentro del gobierno necesitamos una empresa que sea eficiente. Hay cosas que están realmente mal. Yo lo primero que haría es sacarme a toditos esos funcionarios y buscar gente que sí esté capacitada. ¡Eh, no se vayan! Quería hablar, ¿me pueden regalar politos para...? Yo no tengo, no tengo. No, no, no. Lo que quiero es que PPK me regale unos politos, pues, pero para mí. Ahí está el futuro presidente del Perú. Urresti. Su campaña está siendo la contraparte de lo que vimos hace cinco años. No hay paneles, no hay grandes caravanas, no hay mítines con estrados gigantescos y pomposos. El Partido Nacionalista dice que no tiene fondos, al menos no como los que evidentemente manejaron Ollantumal y su siempre presente esposa Nadine Heredia. El poco presupuesto que tenemos sale del poco presupuesto que tiene el Partido Nacionalista y que se ha ido juntando a través de los años con el aporte de los congresistas y de los militantes. De ahí. Pero es mínimo y no hemos podido conseguir nosotros más financiamiento. Así que esto no me da mi lana. Lo que estamos haciendo simplemente es irnos contra este nuevo obstáculo. ¿Qué estoy haciendo? Ya que no puedo tener publicidad, no puedo tener paneles, no puedo tener redes sociales, pues, estoy saliendo a caminar y ganarme los votos cara a cara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es la única alternativa? ¿Aquí vamos a estar? ¿Qué es la única alternativa? ¿Qué es la única alternativa, señor Urresti? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No se ha sentido, me imagino, apoyado por el mismo partido. No necesito la solidaridad de ningún candidato, ni el twin, ni el espaldarazo de nadie. Solamente necesito el apoyo de la ciudadanía y de mi partido, que el de mi partido lo tengo y el de la ciudadanía lo estamos ganando. Daniel Urresti no aparece en las encuestas. Sabe que esta puede ser una maldición de un gobierno que ha dejado mucha decepción regada por los últimos cinco años. E indicios de corrupción para ser investigados en los próximos. Las encuestas a mí me asombran, ¿me entiendes? Porque no se condice con lo que yo estoy viendo. Si otro candidato hubiese ido a Cajamarca y hubiese llenado las plazas, como lo hice yo, sería noticia de primera plana, en todos los medios y estaría en todos los noticieros. De no pasar a la segunda vuelta, ¿para a quién va a apoyar? Al único caso hipotético que me puedo referir yo es, ¿qué haría cuando sea presidente? ¿Me entiendes? Después no me pongo en ningún otro caso hipotético. Yo tengo claro, mi mente está puesta en el sillón presidencial. A pesar de que ya el escenario para Julio Guzmán es mustio y poco alentador, Urresti sigue en pie tratando de dejar en claro su posición. Guzmán es un producto inflado. ¿Quién lo infló? El jurado nacional, las elecciones y los medios. No hay más. ¿Qué propuestas interesantes ha hecho? Hoy día te propone que no va a haber consulta popular y mañana jura que sí. Cusí, cusá. Hoy día sí, mañana sí. Ha sido viceministro de producción y ha sido jefe de los viceministros en la PCM como secretario general. Pero él dice que no es parte del gobierno. Dame por favor. El Estado desde cuando se inició la transferencia del gobierno participó en la transferencia. O sea, no está siendo sincero. Por supuesto que no. Él se está limpiando. O sea, quiere ser virginal. No tiene pelos en la lengua ni reparos para decir las cosas. Menos en tiempo de campaña, donde todos son rivales. Con una sola palabra quizá podría describirlos. Por ejemplo, ¿a qué? La sobrina de Vladimiro. A Guzmán. Muñeco inflado. Burócrata perfecto. A PPK. Viejito adorable. Alan García. Candidato a los narcos, pero no es suficiente. Tiene el récord Guinness de la super, recontra, hiperinflación. Tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de indultos, ¿no? A narcotraficantes. En lo que sí está con medalla de plata es en corrupción. Porque en la solidaridad de la corrupción la medalla de oro la tiene Fujimori, pero él tiene la de plata. Entonces, si juntas todo esto, ¿cómo le pondrías a este señor? Difícil encontrar una palabra, ¿no? Que lo describa. Saluda por donde va. Sabe que no hay de otra más que tratar de ganarse el voto a mí. URESI tiene dos propuestas que se han vuelto los pilares de su plan de gobierno. El tema de seguridad y el programa Barrio Mío. Cuando la seguridad se ha vuelto un tema vital en este país, él asegura que sería el único de los candidatos que podría controlar a la delincuencia. Para el tema de seguridad lo que tenemos que hacer es retomar lo que yo estaba haciendo cuando era ministro del Interior. Entender que ahora tenemos el doble de policías. Antes teníamos la mitad un día, la mitad otro día. Pero la gente lo aseguró, lo hospiglió, si esta gente... ¿Te acuerdas que salía a reclamar el 24-24? Por eso es que no hay inseguridad. Y yo le decía, ya no hay 24-24 desde enero. ¿Se ha solucionado algo? No, pues, porque faltan otras cosas. En el tema de inseguridad propone dos puntos básicos. La reasignación de efectivos y la creación de sectores policiales. No es posible que hayan ciudades con 800.000 habitantes que tienen 7.000 policías, unidades especializadas. Y acá en Lima, por ejemplo, San Juan de Lurio de Ancho, con 1.100.000 habitantes, tiene 10 comisarías con 250 policías. ¿Dónde está la lógica de eso? Las comisarías deben regresar solamente a lo que hacían. Prevención, atención al público y el patrullaje cercano a su comisaría. ¿Y quiénes van a luchar contra la delincuencia? Las unidades especializadas. Los Ternas, los Halcones, Escuadrón de Emergencia, SWAT, Investigación Criminal, Laboratorios, Inteligencia. ¿Por qué cuando usted estuvo en el ministerio no se controló el tema de inseguridad? A ver, el tema de inseguridad no se puede controlar en 6 meses, en 9 meses. Lo que sí hicimos nosotros fue tener ya el diagnóstico exacto, qué es lo que realmente pasa, que ningún candidato lo sabe. Otro gran pilar dentro de su plan de gobierno es Barrio Mío. Yo lo que estoy proponiendo ahora es acabar con los asentamientos humanos y los pueblos jóvenes. Hacer 80 grandes proyectos a través del programa Barrio Mío Nacional. Gane o no gane las elecciones, al final del día siempre tendrá algo certero y reconfortante. Una familia que construyó desde hace 30 años y que lo apoya en este proceso. Aquí estoy como pez en el agua. Este es Daniel Urresti, el candidato que silencioso corre a la meta. Y como él dice, no renunciará en estas elecciones, porque simplemente no conoce esa palabra. Este símbolo acá que es una O. Una O, O. O, O, como dicen ahí en mi avanzada, marca la O de Urresti. momento en el edificio. No, 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 no. No. No, no, no.